La periodista Mireya Vivas es una de las recientes víctimas de la salvaje, inhumana represión oficialista contra los opositores que piden un cambio de rumbo y la restitución de la democracia en Venezuela. Su voz retrata fielmente lo que sufren a diario los presos políticos, los estudiantes y todos los arrestados por el régimen. Desde que hace más de tres meses comenzaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Mireya le da cobertura en Caracas a las múltiples e ininterrumpidas protestas opositoras. Fue detenida por varias horas esta semana mientras presenciaba y describía para un medio local lo que pasaba en las calles de su país. Esto fue lo que vivió en el centro de reclusión. Me metieron en un cuarto, el cuarto inclusive tenía orines, se ve que ahí es donde colocan a todo el que agarran. Me tiraron una bomba a la hemocrimógena y me cerraron la puerta. Por supuesto la desesperación no se la deseo a nadie. Ni se imaginaba Mireya lo que realmente padecían los miles de venezolanos, en particular los estudiantes, cuando son arrestados. Cuando ellos abren la puerta me ven que yo estoy entre la puerta y la pared porque yo perdí la noción de dónde era espacio. Me sacaron por los pelos arrastradas y me dejaron ahí en el piso. Cada vez que pasaban eventualmente me pateaban las piernas, me pateaban, me golpeaban con los cascos en la cabeza. De hecho tengo varios, ahorita voy a un centro clínico a hacerme una resonancia. La torturaron al igual que a decenas de jóvenes detenidos ese mismo día. Después agarraban el polvo de la bomba lagrimógena, se lo colocaban en la mano y me lo estrujaban todo en la cara y me decían que abriera la boca. Y después que me lo metían dentro de la boca me echaban un vaso de agua en la cabeza para que todo eso me picara. Lo peor no había terminado para Mireya que solo estuvo tres horas detenida. Uno de ellos le dijo, chico tengo ganas de jugar tiro al blanco. Entonces fue cuando yo veo que me engañona. Yo lo que hago es replegarme para recibir el impacto más hacia la espalda que hacia la cara y al frente. Y él se aleja un poco y es cuando me da los perdigonazos. Esta situación en particular fue la causa del ensañamiento de los guardias nacionales contra la periodista de sucesos. La reacción de ellos hacia mí más que todo era porque hay un guardia de ellos herido muy mal. De hecho convulsionaba y todo. Esos eran los comentarios que yo les oía a ellos. Y su rabia era cada vez que venían y me decían, si mi compañero se muere se tiene que morir uno de los de ustedes.